Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Señores, el día de hoy vamos a hablar sobre legitimación de ganancias ilícitas, y es que el hijo de Luis Arce Catacora está en grandes problemas porque lo denuncia el diputado Héctor Arce, diputado masista, no de la derecha, no de oposición, diputado del mismo partido de Luis Arce Catacora. Este diputado por supuesto que se vista, pero el tema es el siguiente, hay algo importante de toda esta historia política en Bolivia, cuando el socialismo gobierna, cuando el socialismo gobierna se roba en cantidades indigestas, se roba que da miedo, no le importa la vida, no le importa la ciudadanía boliviana, no le importa la gente humilde y trabajadora, no les importa tu vida, porque incluso en la muerte te utilizan para sus fines políticos. Ahí está, sécate y sacaba. ¿Qué les importa a los socialistas? Les importa cómo robar, de qué manera beneficiar a mi amante, Gabriela Zapata, de qué manera beneficiar a mi segunda amante, Noemi, de qué manera beneficiar a mis amigos, a mi familia, a mi hijo. Claro que no voy a poner mi nombre porque ahí correría riesgo mi cargo político de presidente, así que voy a meter a mis hijos familiares y que roben por mí, que roben a mi nombre. Así son los socialistas. Una prueba de ello, bueno, ahí están los nietos de Fidel Castro, otra prueba, la hija de Hugo Chávez. Señores, de manual, socialista que entra al gobierno, socialista que roba, socialista que saca todo lo que puede. Y cuando dejan el país en la miseria porque no le importa ni tu vida, pues ¿qué creen, señores? Que la culpa es de la derecha, que la culpa es del neoliberalismo, la culpa es de mi ley, la culpa es de cualquiera menos de ellos, menos de sus hijos ladrones, menos de ellos que adoctrinaron a sus pobres hijos, no quieren ni a sus hijos porque los adoctrinan con esta basura de la política de extrema izquierda. Los adoctrinan, es decir, no quieren ni a su propia sangre. ¿Crees que te van a querer a ti, votante promedio del masismo, votante promedio del surderío barato? ¡No, no te quieren! Quieren tu voto, tu voto ignorante, para ellos empezar a robar a diestra y siniestra, señores. Y aquí una prueba más de ello. Bueno, el día de hoy nos hemos constituido acá en la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia penal contra el hijo del presidente Luis Arce Catacora, Zafael Arce Mosqueira, quien a los 25 años, el 11 de noviembre del 2021, compra una propiedad en Santa Cruz, en el torno de 2.187 hectáreas, con un valor que supera los 5.5 millones de dólares. Hoy ese predio, con el equipamiento, con las mejoras que se han realizado, superan los 7 millones de dólares. La pregunta es, ¿de dónde un joven de 25 años puede tener ese patrimonio? Obviamente, la respuesta es sencilla. Es esa plata que viene producto de las coimas, de la corrupción de caseteras, de sistemas de siego, de programas, proyectos, han ido a parar a los bolsillos de Zafael Arce Mosqueira. Esta denuncia la hemos presentado por dos delitos. Legitimación de ganancias ilícitas y por el delito de tráfico de influencias. La pregunta es, si es que ha sacado crédito, ¿con qué ha garantizado ese crédito? ¿Ha pagado en efectivo? ¿Ha pagado a través de cuentas bancarias? ¿Cómo se ha realizado la transacción? Por otro lado, hemos visto cómo, utilizando el poder, el nombre de su padre, Rafael Arce Mosqueira, compró más de 240 mil litros de diésel de YPFB, pero aparte, acopiaba, a través de esta cisterna, diésel de otros surtidores. Cada día compraba esta cisterna, entre 500 600 litros de diésel cada día. Cada día. Entonces, la pregunta es, ¿también acopiaban de manera ilegal diésel para llevar a su propiedad, de Rafael Arce Mosqueira? Cuando hay gente que tiene que estar un día y una noche por 10 litros de gasolina, por 20 litros de gasolina. Cuando hay familias que padre, mamá, hijo, hija se van al surtidor para comprarse en Cochabamba. Solo tenemos dos surtidores, de una a tres para comprar gasolina. ¿De qué privilegios goza Rafael Arce Mosqueira? Pero no solo es eso. Rafael Arce Mosqueira hoy actúa como un pequeño gamonal, como un pequeño latifundista, como un pequeño feudal, que va, dispara sus armas por aquí, por allá, ultraja a la gente, amenaza a la gente. El año pasado sembró 700 hectáreas de maíz y hasta el último gramo vendió a Emapa. Y la gente que tiene 10 hectáreas de maíz no pueden vender a Emapa. ¿De qué privilegio goza? El año pasado chaqueó 200 hectáreas sin autorización de ABT, de manera ilegal. Lucho Arce se llama personalmente por teléfono. Ahí están los delitos de tráfico de influencias, pero también de legitimación de ganancias ilícitas. ¿Usted cree que esta delito se va a proponer? Personalmente, no creo. Porque acá, seguramente ahí está su oficina de Lanchipa, con quien con el caso de ABC, y sabe usted Lanchipa, me reuní con usted tres veces en su oficina. Le mostré los videos, le mostré la documentación en su oficina, tres veces. ¿Se acuerda Lanchipa? Y usted dijo, esto es grave, esto es terrible. Evidentemente, conformó la comisión de fiscales, en el día dio la orden, y luego usted mismo dio la orden para cesar el caso. Probablemente haga lo mismo con esta denuncia que el día de hoy hemos presentado. Yo cumplo como diputado nacional presentando esta denuncia. Es inaceptable que un joven, que un muchacho de 25 años tenga semejante patrimonio. Muchas gracias. No es disparatado pensar que un joven de 25 años tenga una cantidad de dinero importante en Estados Unidos, en Europa, en algún otro país. En Bolivia es verdaderamente extraordinario encontrar algún joven de 25 años que ha conseguido un patrimonio de ese nivel y una o más casas. es raro, es difícil, no imposible, pero casualmente, casualidades de la vida, mira tú, que viene a ser el hijo del presidente Luis Arce Catacora. Misterios de la vida, señores. Por supuesto, por supuesto que la denuncia se está ejecutando de buena manera y así deberían de hacer todos aquellos que saben de algún trapito negro del gobierno de Arce o de Evo Morales, que Evo Morales no está fuera de este radar porque todo socialista es cortado por la misma tijera. Todos roban, todos son despreciables, todos comercian con el nombre de sus hijos, cosa lamentable. Evo Morales recibe aparentemente asesoramiento de técnicos internacionales expertos en el tema del litio. Por esta razón deja a un lado, desecha completamente lo que se hizo en la gestión del hermano Evo Morales con las piscinas para extraer el carbonato del litio. Hace a un lado, desecha, desahucia toda esa tecnología que se avanzó y empieza con la tecnología o la metodología que se denomina extracción directa de litio. Esta tecnología ha sido un total fracaso, han fracasado. Ahí no hay energía eléctrica, no hay agua, es más, la gente no les van a dejar, no hay plantas de tratamiento adecuados para esta metodología. Por tanto, han tomado la decisión de retornar a esta otra metodología. Sin embargo, ahí han buscado algunos responsables. Queremos expresar nuestra solidaridad con el hermano Echazú, ex ministro, quien hoy está aprendido. El objetivo es buscar responsables sobre algún manejo en el tema del litio para dañar la imagen de Evo Morales. Evo Morales es el trofeo. Obviamente, si hay responsabilidad, estamos de acuerdo que se investigue. Sabemos que han firmado cinco convenios ya, algunas empresas se han ido. Estos convenios son absolutamente secretos. Al igual que en el periodo neoliberal, Lucho Arce está firmando convenios a espaldas del pueblo, está firmando debajo de la mesa como Goni, en la oscuridad, y nadie sabe nada lo que está haciendo Lucho Arce con nuestros recursos naturales. Hemos realizado peticiones de informe escrito para conocer los alcances de los convenios con la empresa rusa, rusa con la empresa china, nadie sabe. No nos dan ese convenio. Entonces, hoy nosotros vemos que el hermano Echazú está sufriendo una persecución política brutal y sanguinaria. Echazú está preso porque llevó adelante toda una tecnología. El año pasado vendieron como 500 millones de carbonato de litio, ingresó al Estado y hoy está preso. El que debería estar preso, Lucho Arce, es su hijo. Su hijo de usted, Marcelitio, así lo denominamos. Él debería estar preso en este momento. En vez de Echazú, su hijo. Marcelitio debía estar preso. Debería estar hecho el chocoro. Yo le pregunto a usted, Lucho Arce, en qué condiciones es funcionario, es autoridad de Estado para que vaya a negociar el litio. Acá tenemos una fotografía de Marcelo, Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo de Luis Arce Catacora, negociando con los rusos. En qué condiciones negoció, como autoridad de Estado, como un ocioso más que se fue a Rusia a negociar. Tenemos otra fotografía con Energy X de Estados Unidos. Acá está el viceministro y Marcelitio. La pregunta es en qué condiciones fue a negociar. Fue gratis esa negociación. Acá tenemos a Vivas Kunar, sentándose, posando, Marcelitio con Vivas Kunar, negociando el tema de litio. Ex funcionario de Tesla, de uno de los hombres más ricos del mundo. Tenemos de igual forma acá otra fotografía de Energy. Marcelitio ahí está negociando. Tenemos acá a Marcelitio negociando con Uranium One, con sus rusos. En sus vacaciones, Marcelitio posando. Su sinvergüenza que se aprovechó de los recursos del pueblo boliviano, viajes por todo el mundo. ¿Quién lo pagó los viajes? Tenemos una fotografía con el presidente de Atlético de Madrid paseándose. Dice que es socio. Entonces, señor Luis Arce Catacora, el que debería estar preso en Chonchocoro, es su hijo. ¿Qué facultades, qué atribuciones usted le dio a su hijo para que negocie el litio? Y hoy su hijo le ha llevado al fracaso a usted. Usted, Lucho Arce, va a tener que responder. El poder no es eterno. El poder tiene un principio y un fin. Por supuesto que tiene un principio y un fin, señor Héctor Arce. Por eso Evo Morales está asustado. Evo Morales no quiere llegar a ese fin. Está cerca. Tiene un paso fuera de la vida política. Pronto la edad no le ayudará. Y quiere hacer todo lo posible por tener el final de Fidel Castro. No pagar por sus crímenes. Le están tocando la puerta con el caso Hotel Las Américas. Evo Morales tiene miedo, como buen cobarde. Eso no quita que Arce también tiene, por supuesto, preguntas que responder. Que su hijo también tiene preguntas que responder. Pero eso no santifica a Evo Morales. Se olvida de Gabriela Zapata, de Nemesia Chacoyo. Se olvida acaso de los múltiples beneficios del entorno cercano a Evo Morales, de las hermanas Terán. Todo el círculo cercano a Evo Morales tiene ciertos roces, por llamarlo de alguna manera ligera, con el narcotráfico. Evo Morales, Luis Arce Catacora y que, por supuesto, cualquier socialista que se haya revolcado con ellos, todos son corruptos, todos son violentos, todos tienen nexos con el narcotráfico. Señores, he aquí una prueba más de que el socialismo no debe tocar el poder. Y espero que se acuerden de esto en su próxima elección. Gracias por ver el video, gracias a los miembros del canal. Por favor, compartan este video, que se enteren todos que el socialismo es un cáncer, sea el país que sea. Nos vemos en otra oportunidad.